El cantante Luis Fonsi se presentará en Perú el próximo 15 de junio. El intérprete de Despacito ofrecerá un concierto en Lima como parte de su Noche Perfecta Tour 2022. Perú Concert confirmó la noticia en una publicación revelando que la venta de entradas estará a cargo de la plataforma Teleticket. El artista puertorriqueño deleitará a sus seguidores peruanos con su repertorio de éxitos como Despacito, No me doy por vencido, échame la culpa, ¿qué quieres de mí? y más. El concierto de Luis Fonsi se llevará a cabo en el Arena Perú y las entradas se empezarán a vender el próximo martes 15 de marzo desde las 12 de la tarde en la página web de Teleticket. Luis Fonsi se une a la lista de artistas que ofrecerá un concierto en Lima en este 2022, pues recientemente Ricardo Arjona confirmó su presentación en la ciudad con su tour blanco y negro. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.